Hola, en este video estaremos realizando lo que es un suéter con tela polar en talla XL. Comenzaré doblando lo que es la tela y colocaré lo que es el patrón en el doblez de tela de esta manera. De este lado estaré dejando 2 cm ya que realizaré lo que es un dobladillo para todo este borde. Pasaré a alfilerar y marcaré a 1 cm del borde para el margen de costura. Para este suéter esta vez no estaré utilizando lo que es un bies, sino que igual dejé 1 cm en la parte del cuello ya que estaré realizando lo que es el dobladillo. Ahora pasaré con las mangas con el doblez de tela en donde me indica, dejando lo que son los 2 cm para el dobladillo y en la parte de arriba 1 cm para lo que es la costura. Y vamos a ver como se realiza. De esta manera colocaremos lo que es la prenda y pasaremos a empalmar lo que son derechos de tela, de esta manera. Y pasaremos a coser de este lado donde es la parte de los hombros. Y ahora pasaremos a cerrar lo que es el suéter de la parte de abajo. Desde este punto hasta este y antes de llegar a esta parte estaremos realizando un dobladillo. Para que de aquí después sea más fácil realizarle lo que es el dobladillo a todo alrededor. Y ya cosimos esta parte, estaré pasando a realizar lo que es el dobladillo siguiendo de la guía que dejamos de esta manera y nos podemos ayudar de alfileres o ir directo a la máquina a coser. ¡Suscríbete al canal! Ahora pasaremos a coser lo que son las mangas, primero realizando lo que es el dobladillo de la parte de abajo. Y después estaremos cerrando la manga de esta manera, empalmando lo que son derechos de tela y pasaremos una costura a un centímetro. Una vez que ya tenemos nuestras mangas, las vamos a voltear para que queden del lado derecho. Haciendo coincidir la costura de la manga con la costura del hombro y las vamos a introducir de esta manera, empalmando lo que son derechos de tela. Y pasaremos a alfileres y coseremos a un centímetro de este. Lo haremos con ambas mangas. Lo haremos con ambas mangas. Ahora realizaré lo que es el dobladillo en la parte del cuello. En este caso le podemos colocar lo que es un bies. Si quieren realizar lo que es un bies, en otro video tengo esta parte. O dejar un espacio de 1 a 2 centímetros para el dobladillo, como es el caso que voy a hacer. Y es así como nos estaría quedando este bonito tuéter para nuestra mascota para estas temporadas de frío. Espero que les haya gustado. Si es así pueden suscribirse y nos vemos en otro video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!